Quiero enseñarte un camino en el mar Lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa suspiró Y abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero perderme en tu cuerpo y entrar en tu cuerpo Mi barca vacía de amor Escribir en la arena, mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer Y tanto amanezca dormido en tu piel Y es irte al oído sin miedo al olvido Mis versos queridos, mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu cuerpo Mi barca vacía de amor Escribir en la arena, mi llanto y mi pena Dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer Y tanto amanezca dormido en tu piel Y es irte al oído sin miedo al olvido Mis versos, mis versos queridos de ayer De nuevo, Cita ¡Eh, Miguel, Miguel! Quiero que tú me acompañes mujer Y tanto amanezca dormido en tu piel Y es irte al oído sin miedo al olvido Mis versos, mis versos queridos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer Y tanto amanezca dormido en tu piel Cuando el viento no tengo cariño Y en tu piel estar juntos Y unidos iguales de ayer Música 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 Música